¿Qué tal amigos? Muy buenos días, los saluda José Luis Ortaga Vidal. Este martes 20 de febrero del 2024 nos ubicamos aquí frente al polígono donde se va a construir el polo de desarrollo de Texistepec, Veracruz, en el marco de la mega obra del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hace unos días estuvimos aquí en otro video que les he compartido cuando había montes en este terreno y una lona ya bastante maltratada que hablaba de la identificación de este terreno como parte del polo de desarrollo. Bueno, hoy ya vemos este terreno limpio y poca gente, algo de gente, algo de maquinaria por allá que nos indica un detalle importante. Se los comparto con mucho gusto. El próximo 28 de febrero se va a colocar la primera piedra para la construcción de este polo de desarrollo del bienestar. Esto que va a ser prácticamente un parque industrial en este lugar va a ser operado por un grupo de ciudadanos y de empresas identificado como PROISMO. PROISMO, sus directivos dieron a conocer en diciembre pasado que luego de que ya se ve asignado este polo de desarrollo a dos empresas que ya se integraron en PROISMO, dos empresas privadas, bueno, ellos ya están listos para invertir los primeros mil ochocientos cuarenta y seis millones de pesos. Estos mil ochocientos cuarenta y seis millones de pesos van a servir para que en dos años, un plazo de dos años, aquí es donde vemos este polo de desarrollo, este terreno con algunos árboles, por lo menos ya lo chapearon, va a tener ya las instalaciones físicas de un parque industrial. Los detalles de ese proyecto se van a dar a conocer el 28 de febrero. Entendemos que van a ser bodegas, instalaciones para que empresas puedan colocar sus manufacturas del ramo industrial que hayan elegido dentro de la lista que la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, les ha dado en el momento en que se dieron las licitaciones el año pasado. Bueno, son diez polos de desarrollo ya programados, se han dado las licitaciones para cinco polos de desarrollo, cuatro en Veracruz, uno en San Ila Cruz, y faltan otros cinco por licitarse y asignarse los polos en la parte de Oaxaca. Aquí en Veracruz ya se ha dado San Juan Evangelista, Oaxaca, con dos polos de desarrollo y este de Texistepec. Pero este de Texistepec es el primero donde se va a colocar la primera piedra y se va a echar a andar la obra durante los próximos dos años con la generación de miles de empleos. ¿Cuántos serán? Lo veremos con el tiempo. Pero son miles de empleos. Por hoy mismo calcula que en cinco años van a pasar de los primeros mil ochocientos cuarenta seis millones de pesos de inversión a una inversión superior que rondará los catorce mil millones de pesos. Y estamos hablando aproximadamente ya en cinco años de una inversión de unos novecientos millones de dólares. Bueno, les he explicado en otros momentos en qué consiste el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es una de las cuatro mega obras del gobierno federal de la Cuarta Transformación. Pero en concreto, se trata de aprovechar el Istmo de Tehuantepec. Aquí estamos en la parte veracusana del Istmo de Tehuantepec. Pero también está la parte de Oaxaca donde se colocan, en el lado de Veracruz, el puerto de Coatzacoacuantos, en el lado de San Inacruz, el puerto de San Inacruz, lado de Oaxaca, que nos conectan con los océanos, el Pacífico del lado de Oaxaca y el Golfo de México o el Océano Atlántico del lado de Veracruz. ¿De qué se trata? De que empresas de Asia, de Europa, de Estados Unidos puedan enviar y traer mercancías a nivel internacional. Pero los pueblos de desarrollo van a permitir que aquí también se manufacture. Así que además de ser paso de mercancías de otros continentes, se va a producir mercancía en estos 10 pueblos de desarrollo. Uno de ellos en Texistepec, donde el 28 de febrero se coloca la primera piedra. Nos saluda acuadamente José Luis Ortega Vidal.